2 tercios de 54. Primero baja el número 2, tercio significa sobre 3, desmultiplicación y ahora 54. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 54 entre 3 es división exacta y sale 18, quedaría 2 por 18. Y sale 36. Fin.